Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Un saludito para todos los que nos miran. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas. Y pues nuevamente gracias por acompañarnos aquí, pues a nuestro ranchito. Y pues hoy les vamos a compartir una receta que en el video de los tamales de acelgas, pues ustedes nos pidieron que les compartiéramos de la barbacoa. Y pues yo les voy a compartir la manera en como yo pues la preparo aquí. Quizás es un poco diferente de como ustedes la preparan en su casa, pero pues yo les voy a compartir mi manera de hacerla. Y pues miren, como siempre lo que yo preparo pues es bien sencillito, ¿verdad? Vamos a ocupar bien poquitas cosas, miren, se las voy a mostrar. Miren, lo que yo tengo aquí es un kilo de aldilla de res. Aquí puse yo tres dientes de ajo y cuatro aparte, porque están bien pequeñitos. Entonces con tres voy a poner a cocer la carne y los otros cuatro van a ser para la salsita. Voy también a ocupar cinco hojitas de laurel, una cebolla, una latita pequeñita de chiles serranos. Aquí yo tengo 15 galletitas de animalito. Si ustedes no consiguen de esta galleta donde ustedes viven, pues también le pueden poner de la galleta María. Y pues en sí no estoy recomendando ninguna marca de galleta, ¿verdad? Pues eso sí es al gusto de ustedes, de cualquier galleta nada más que sea dulcecita, pues de esas pueden utilizar. Y también voy a utilizar lo que agarré con los tres dedos de mejorana, tres clavitos y son siete pimientas. Y acá puse yo un cuartito de tomates y estos chiles anchos o chiles pasillas les llevamos nosotros aquí. Aquí ya los tengo desvenados y lavaditos para ahorita pasarlos por el aceite. Y pues es todo lo que vamos a ocupar. Y pues ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner a cocer la carne. Ah, ya yo ya tengo la cacerolita con el agua calentándose. Y ahorita la voy a poner a cocer con una cebolla, los tres dientitos de ajo y dos hojitas de laurel. Vamos ahorita a ponerla. Pues miren, ahorita voy a partir lo que es la cebolla por mitad. Así. Y los tres dientitos de ajo. Y las dos hojitas de laurel. Y pues vamos al fogón. Y le voy a poner, aquí voy a poner las hojitas de laurel. Lo que ya les dije. Los dientes de ajo. Y pues miren, la aldilla ya está bien lavadita. Vamos a ponerla en trozo. Y pues vamos a esperar a que se cocine. Para después pasar a hacer la salsita. Yo aquí ya puse todo, solamente la sal no se la puse. Yo tengo una amiga que vendía tacos de aldilla en un puesto. Y ella me pasó un tip que para que la carne no encoja, pues no se le pone la sal luego, luego. Si no, vamos a dejar que se coza tantito y ya después se la vamos a poner. Ahorita, amigo, yo ya tengo como media hora que puse la carne. Pues ya le voy a poner la sal. Ahorita, ahora sí. Ahí la vamos a dejar que se termine de cocer la aldilla. Ahorita volvemos. Pues ya aquí, amigo, ya le di el tiempo a la carne. Y pues ya está blandita, ya está suavecita. Ahorita lo que voy a hacer va a ser pasar la cazuela para acá, donde no hay fuego. Para poner a asar ahí los chiles y los olores para, pues para la salsita. Ahorita. Pues miren, ahorita voy a asar los chiles y estas cositas. Porque estas cositas, los olores, cuando los así, los medio doro en el comal, la agarran bien buen sabor. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. También lo voy a asar. Voy a ir asando cosita por cosita para que no se me vaya a quemar nada. Primero los ajos. Bueno, de una vez le voy a echar ahí las pimientas y los clavos. Así, nomás una medianita le vamos a dar. Para que solte su sabor. Vamos a poner los chiles también. Para que se hacen. Una medianita también para que no se me vayan a quemar. Creo que ya las voy a sacar para que no se me vayan a quemar. Si no se malen. Y pues ahorita ya puse yo a calentar tantita agua aquí para cocer los tomates. Y ya que estén cociditos los tomates, pues voy a vaciar los olores y los chiles aquí para que también se hidraten. Es el cuartito de tomates que les había dicho. Vamos a esperar a que se cozen. Y pues mientras están los tomates, amigos, pues vamos a molerle el molcajete y los olores que ya hacen. Junto con la mejorana, las hojitas de laurel, el orégano y la sal. Aquí los voy echando. Y esto ya le voy a poner muy poquita sal porque como la carne ya tiene sal, pues para que no nos vaya a quedar salada la barbacoa. Vamos a usar la mejorana. Huele bien rico, amigos. Ya la combinación de las pimientas, el clavito, el ajo, la mejorana. Y pues a mí primero me gusta molerlos aquí y después pasarlos por la licuadora. Siento como que queda mejor. El orégano. Voy a echar otro poquito de sal. No importa que no queden bien molidas y que si acabas se le vamos a dar otra en la licuadora. Las hojitas de laurel. También se las vamos a medir, machacar aquí. Aquí ya terminé de moler los olores. Todo lo que le pusimos y le puse poquita agua para que soltara todo lo que se le pegue al molcajete. Y pues vamos a seguir a hacer lo siguiente. Pues ahorita ya voy a sacar la carne, amigos, para que se vaya enfriando porque esta carne pues la vamos a picar en cuadritos. Ya está bien cocidita. Miren, y para que se vaya enfriando necesitamos sacarla porque si no al picarla en cuadritos pues nos quemamos. A ver si se queda otro pedacito por acá. Y aquí está. Vamos a reservar, amigos, porque este también es lo que nos le va a dar sabor pues a la salsita que vamos a hacer. Miren, aquí está ya la ardilla. Y pues el caldito donde se coció, este lo vamos también a reservar porque también nos va a servir para hacer la salsita, para que agarre buen sabor. No vaya a pasar algún accidente. Ahorita ya voy a retirar los tomates, amigos. Y lo vamos a poner aquí, junto con los chiles que ya le puse. Porque aquí, que donde ya se desocupó, voy a poner tantito aceite porque voy a dorar la galleta de animalita. Así que le voy a poner poquita grasita para dorar las galletas ahí. Y pues también las tenemos que estar cuidando para que no se nos vayan a quemar. Estarlas vaciando así. Que se doren tantito. Pues miren, aquí ya se doraron bonitas nuestras galletitas, así que ya voy a sacarlas. Pues aquí se las voy a vaciar a los tomates. Y pues bien ahí mismo voy a vaciarle lo que le molimos acá. Vamos a vaciarle todo aquí, porque ahorita nos lo vamos a llevar a la licuadora. Ya le voy a vaciar la salsita. Miren, ya estuvo molidita. Se la voy a vaciar poco a poquito. Amigos, me falló la edición del video. No salió la parte donde mi mamá pica la carne en cubitos. También le ponen la mitad del caldo de donde coció la carne. Aquí ya voy a dejar que irba un poquito. Y ya al final, cuando ya irba y se ponga un poco espesita, pues ya le vamos a vaciar aquí los chilitos serranos. Y pues el caldito que me quedó de la carne donde, el caldito que me quedó donde cocí la carne, pues esto no lo voy a tirar. Lo voy a guardar para cuando hagamos de estas albóndigas. Yo les echo el caldito de donde cozo la carne de res y agarran un sabor bien rico. Pues amigos, ya creo que ya lo dejé un ratito en la comida. Así que miren, así está. Y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a vaciar los chilitos serranos con unas zanahorias. Y pues la voy a dejar otro ratito más. Pues aquí ya la sacamos de la alumbra, amigo. Creo que ya está la comida porque ya llegó la hora de comer. Miren qué rica quedó. Ahí está con sus chilitos serranos. Y pues huele bien rico. Vamos a probar ahorita. Y pues ahorita aprovechando que ya hay pura bracita aquí en el fogón, voy a calentar unas tortillas para probar la barbacoa a ver cómo quedó. ¿Ves? Ahí está. Pues aquí ya le voy a servir su platito a Cristian porque dice que ya trae hambre. Así que pues vamos a servirle. Y pues ya aquí ya nada más se le pone cebollita y su limón. Aquí le vamos a poner cebollita. Y su limoncito para probar con esa. Ya al rato ya comemos bien. Ay, se le fue una semillita ahí. Bueno, así está bien. Vamos a sacársela. Pues pruébala, Cristian, a ver qué tal queda. Vamos a agarrar una tortilla. Y vamos a probarla. Está caliente. Espérate que se enfríe tantito. Pero qué tal quedó de sabor. Pero les puedo asegurar que está muy buena. Ya probé un pedacito y me supo muy buena. Pues si nunca la han calado a hacer así esta barbacoa, amigos. Pues yo les comparto mi manera de ver cómo la hago yo aquí. Si ustedes ya después la quieren hacer en su casita, pues adelante. Sí sale bien rica, eh, la verdad. La verdad. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí comiendo un taquito de barbacoa, amigos. Y pues aquí nos despedimos. Cuídense mucho. Y recuerden, no salgan mucho de sus casas ahorita. Cuídense mucho. Recuerden que la pandemia, pues aún continúa. Y pues tenemos que cuidarnos. Cuiden mucho sus familias y cuídense ustedes también. Y nos vemos para el próximo video. Gracias por estar aquí, amigos. Adiós. 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 Adiós.